El 11 de julio, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, anunció el cierre del penal del Topo Chico para convertirlo en un parque. La fecha se cumplió y hoy cerró sus puertas. Esta es la historia. Abrió sus puertas el 3 de octubre de 1943, inaugurado por el entonces gobernador Bonifacio Salinas Leal, construido para albergar a 600 internos, pero en tan solo algunos años empezó a tener sobrepoblación. Los internos vivían hacinados, un lastre que lo acompañaría a lo largo de su historia. Albergó a todo tipo de delincuentes, desde ladrones y pandilleros hasta integrantes del crimen organizado. Convivían libremente unos con otros, incluso con jóvenes procesados por delitos menores y pacientes mentales. Este lunes cumplió su ciclo. Oficialmente, el penal de Topo Chico fue cerrado. A lo largo de sus 76 años de operación, las fugas, asesinatos y extorsiones fueron la constante. Incluso había pasadizos entre el área femenil y masculina. Era utilizado para pasar internas y prostituirlas. También había una bodega con armas. Encontraron desde un fusil R-15 hasta armas cortas. También tenían lujos, como un bar y un jacuzzi. Hasta decenas de restaurantes controlados por el crimen organizado. Durante años, las autoridades estatales simplemente sobrellevaron su ingobernabilidad. El penal se convirtió en una verdadera bomba de tiempo por la proliferación de grupos de la delincuencia organizada. Los internos caminaban libremente con herramientas punzocortantes. Todo bajo el control del autogobierno de los Zetas. Pero la bomba de tiempo estalló en febrero de 2016. La lucha entre dos grupos criminales se convirtió en una de las peores masacres en un penal del país. Dejando 49 muertos y 34 heridos. Pero a partir de 2018, llegó la reingeniería al sistema penitenciario de Nuevo León. En los últimos 10 meses, han sido trasladados y reacomodados 4.898 internos. 846 de ellos, considerados de alta peligrosidad, fueron enviados a prisiones federales. Hoy, fueron trasladados los últimos 150 reos al Cerezo de Apodaca. Tras 76 años de operación, el penal del Topo Chico albergará ahora un parque y el Archivo General del Estado. Mega Noticias TBC, Eduardo Guzmán.